La canción se la dedico a Fenturi, que hoy es su cumpleaños, ¡un aplauso para mí! La canción se la dedico a Fenturi, que hoy es su cumpleaños, ¡un aplauso para mí! La canción se la dedico a Fenturi, que hoy es su cumpleaños, ¡un aplauso para mí! La canción se la dedico a Fenturi, ¡un aplauso para mí! La canción se la dedico a Fenturi, que hoy es su cumpleaños, ¡un aplauso para mí! La canción se la dedico a Fenturi, que hoy es su cumpleaños, ¡un aplauso para mí! La canción se la dedico a Fenturi, que hoy es su cumpleaños, ¡un aplauso para mí!